La historia del hombre que alguna vez fue conocido como Norin Rad es tal vez la más grande historia que jamás se contó. Todo empezó como un cuento de honor y de amor, de un planeta condenado, de un dios salvaje y un noble sacrificio. Conoces esta historia e indudablemente conoces la leyenda que siguió después de su ascensión. Su tiempo como heraldo, su traición hacia el devorador, su tiempo como un héroe, como un defensor. Pero tú no conoces esta historia. Jamás la has escuchado antes, como el surfer cayó de los cielos y batalló con los dioses. Nunca has escuchado esta historia de su redención dentro de las ya rotas puertas de Asgard. Y jamás la escucharás, porque una vez que su guerra con los gemelos titanes acabe, voy a matarte con el martillo o sin el Norin. Veo que el tiempo no ha quebrantado ni siquiera un poco de ese gran ego tuyo, Thanos. Tu jamás serás digno de este martillo, ni siquiera si vivieras un millón de años. Pero no te preocupes, Titán. Si quieres ver a Mjörnir, yo te enseñaré qué tipo de marca deja en una tumba. ¡No! Adiós. ¡No! 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 Oye, cabeza de cromo. Creo que te estás olvidando de mí. Tú no eres el único heraldo en esta casa No, no te he olvidado Pero simplemente no me importa No has ganado nada, Surfer Solamente has desatado algo Que ni siquiera podrás contener He estado rezagando tu furia, Thanos, Oreones Niño, te aseguro que estoy más que preparado para enfrentar Tonto como siempre, yo no estaba hablando del viejo yo Ah, ¿no? Entonces dime, ¿qué es? ¿Qué es lo que he desatado? Ah, ah Bruce Bruce, escúchame Ya basta Me tomaste por sorpresa La primera vez, viejo amigo Pero por favor Por favor, trata de calmarte Solamente te estás haciendo daño a ti mismo No No, este no eres tú Escucha mi voz, Bruce Sígala a casa Por favor Por favor Mátame ¿Qué es lo que ese monstruo te ha hecho? No dejes No me dejes herir a nadie más Está bien, viejo amigo Esto se acabará pronto Vamos a acabar con esto, ¿quieres? Estoy harto de estar danzando en círculos contigo No me estoy escondiendo, Thanos Ven Si te atreves, ven Y pelea Una vez más, surfer No eres tú con el que estoy hablando Ahí Al final de los tiempos La última chispa de esperanza murió En silencio En una arruinada tierra La pelea, si se puede llamar así Fue brutal Siempre inclinada hacia un cruel lado El lado de Thanos Pero deben de saber Que el caído jamás Gritó Jamás lloró Jamás pidió clemencia Ambos destructores hicieron su trabajo Sin decir una sola palabra No al surfer Y no entre ellos Sus movimientos eran precisos Y exactos Como si hubieran hecho Una coreografía de ese momento Desde hace milenios Cuatro manos En la misma espada Dos corazones negros Lentamente Destruyendo a golpes A un corazón puro Tal vez algún día Encuentre el perdón Por pensar que hay algo De belleza en eso Por supuesto Nadie quedó con vida En toda la existencia Ningún testigo Que relatara la última batalla Del titán O del rey Thanos Bueno Excepto uno Pero ella no Aparecería Hasta que el momento Fuera el correcto Pero era un hecho De que ella aparecería Tarde o temprano Sin embargo Miraba Y a veces Puedes creer ¿Qué te dije Acerca Del martillo Eh Que se ríe De nosotros Y después Estuvo hecho Los dos Últimos Titanes Se quedaron Encima del cuerpo De un ángel Destrozado En esa iglesia Que se había construido Con tanto fe Y amor Para uno de ellos Fue el fin De un viaje Ahí está Tu más grande adversario Está muerto Ahora Envíame a casa Para el otro Fue el momento Y el día Más glorioso De su vida De su Inexistente Fin Será mejor Que te calles Y veas Para allá Niño Porque con la muerte Del caído El rey Thanos Había dado A su amor Todo lo que Era posible Darle a ella Y al final En una tierra oscura Sin luz Sin nada Donde todo Estaba muerto Ella venía Vestida Para la ocasión Si el video te gusto Te pido que le des like Lo compartas Con todos tus amigos Y si eres nuevo Al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas El video De la siguiente semana ¡Suscríbete al canal!